Si caballeros, señoras y señores, esta es la música del diablo Un poquito menos de humo, por favor, un poquito menos Si no siento que no veo nada, siéntome que me ahogo El señor de la hiposis, organización fuerte en las 23 Chacuelos de yujos, la gente no se muestra el loco La gente no se muestra el loco, la gente no se muestra el loco Y gigancito, chiquito, Marqués y yemas Para guardar la seguridad, venga de San Teresa, Guatépanos Vemos callejeros, brazo reloj, nunca piensas que estaba para Ramión, vete, chuchita, vuela, eres la puta, la peñonadía Yo que creía, la luna mía, para marifera, mi chica fue tan suave Querida, y hoy me pide cosita, luchas a mentiras al oído Pero, agua dulce, agua salada, los niños de la calle, luchas sin que cantar Ponte a la maldita y merece, justo que me pide Pantacruz, pocito, me extraño Esquina de pulque, hecha de dos millones de fantasmasos Que triste historia, te voy a olvidar Que triste historia, que nunca voy a olvidar Publicidad, padrino Julio López, Gabra Y Dolores López, CEO De Los Ángeles, California Dice la voz de Antigua La pura fregonería Los ricos Cuantan sus riñones Las pobres en sus infusiones Trabajo sin te Saludos para la poca Y ahora corazón Fabián en cocos Y el pelo de barrio La ambulancia La brincha del satinete Era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía Concentridas de Chucho Veras Culpa era mía Lucifer Todo se le entregue La brincha del satinete Ese también es mi consentida Jalos mío Me tiras al olvido Te voy a olvidar Porque no me dejes que te me tanto como yo lo hago Te voy a olvidar Para continuar Cuida la voz del escorpión dorado Si, casi guapo Si, el perro O a chupita el bocho, macha el santuco Voy a olvidar Échanos a tu vieja De lo que cueste tengo que arrancarte de una vez de mi alma Para la chica torpecita Lo que te iba a pensar Lo que extraña Porque me hace daño estar imaginando lo que piensas en mi Vamos a bailar con sabor, si señor Lo que extraña Yo soy el super saiyajin Yo soy el super saiyajin Pero de nuevo aquí está ¡Ahhh! 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 Te voy a olvidar Te voy a olvidar 8, 8, 82 Por lo que me vas a hacer Si es que te voy a meter La cosa a ti Voy a olvidar La famosa picacha Porque ya me cuesta para continuarte Ya estoy acabado Porque mientras sufro Cochita, su amor es famoso conejo Feli Ya viene el camino que me te despita ¡Pero! Te voy a olvidar Cueste lo que cueste tengo que arrancarte El famoso Ferrari Y todos los Power R11 Iba pensando que tal vez me extraña Me voy a olvidar Porque me hace daño Me voy a hacer Como si no pasara nada Y... Pero... Sabruzo Te voy a olvidar Ya viene que nos cuida la gente Lo suña Con los magos no son Así tu suña Para el pito zapalota El cuchillero El combo y el pata Me funda mi mochito Para menos el cueca De mi chamaco Me va gritando la banda Que no salto Y a toda la maldita Chicoteca El... No quizás Cae fuerte en el bolito No quizás Confundiendo tus sentidos No quizás Se baila brincando Y dice... Últimos cachitos de la rola Gusto, placer, Luque estaba Volvete a ver, ahora comprendo Maldita Nerece, porque estaba Perro, pe, que moco, su error Era porque alguien con tu vida Se ha morido en un mar que manzorullo O en suda, creía Por el apariento para decir sobre todo La hermosa Yossi, su hermosa Yulia Por la verdad que nos falta un maldito Nerece Santa Cruz, pocitos, tío Luque, el maldito Nerece, pero Te voy a olvidar, porque no mereces No ponen mis grajales, papi, concho Yo lo hago, en su cabello rosa La hermosa Magui Marri, ya estoy acabando No quitar tu corazón Con alguien más, si puedes ser feliz ¿Cómo se llama el número uno? Te voy a olvidar, cuesta es lo que cuesta Pensamos que andamos desaparecidos En mi alma, estamos de regreso Malditas a la gente La nueva gente Me extraña Muy menos loco, wepa Porque me cena Entendida, tan imagina Lo que estás En mi alma, estamos de regreso Y la misma, y la misma, y la misma Y la misma, y la misma, y la misma Y la misma, y la misma Pero, no te voy a olvidar Porque estoy seguro Y la misma, y la misma